Bueno, Luis, qué interesante. Yo estuve leyendo tu historia y dije, wow, qué bonito todo lo que Luis ha logrado en tan poco tiempo. Quiero que nos comentes, que nos cuentes un poco acerca de lo que ha sido tu historia. Tú llegaste a Estados Unidos hace aproximadamente unos cinco años, ¿no? Sí, en el 2016. Llevas para seis años, ¿no? En octubre. Ajá, ajá. Cuéntame, ¿qué les llevó a ustedes como familia a tomar esta decisión de venirse a este país? Yo creo que fue una especie de rebelión también por mi parte. O sea, yo en el 2016 empecé a enfrentar varias crisis educativas. O sea, porque veía que no había luz en mi escuela, que había huelgas de profesores, que los profesores no iban a enseñar. Y pues yo veía que ese no era mi futuro tampoco. Entonces decidí decirle a mi mamá que la única opción para yo ser un abogado, que siempre supe que quería ser abogado. O sea, desde que tenía diez años, supe que esa era mi profesión. Yo siempre digo que eso es un don que me dio la vida, porque mucha gente sufre y trata de descubrir qué es lo que le apasiona. Y a los diez años ya yo sabía que eso era lo que yo quería hacer. Y bueno, tenía muy bien el claro de que no podía hacerlo en mi país, lamentablemente. Y dije, me tengo que ir porque es la única opción que tengo. Si quiero progresar y si quiero hacer lo que quiero hacer, lamentablemente tiene que ser fuera de él. Y por eso fue que nos vinimos. Yo siempre he dicho que yo nací en una guerra y me fui en otra, porque yo nací el 10 de abril de 2002 en medio del golpe de estado de... ¡Wow! ¡Claro! Y me fui en el 2016, cuando había plenas guarimbas en Venezuela, donde más de 250 jóvenes fallecieron. Y llegué a Estados Unidos en una época polémica, porque era el debate presidencial entre el candidato en aquel momento Donald Trump y Hillary Clinton. Entonces, mi vida ha sido mucho de sorpresas y de política envueltas, ¿no? Y eso me apasionó estar en la política también. Claro, y todo de alguna manera, una manera u otra, Luis, vinculado al tema político, ¿no? Es increíble. Y hoy día estás muy vinculado al tema político, ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, definitivamente lograste salir del país, te viniste para acá, para Estados Unidos, pero como cualquier migrante, pues a ver qué hay, qué opciones hay. Siendo un chamo como lo eras en ese momento... Lo soy, lo soy. Lo soy, lo soy. Todavía eres un chamo, claro que sí. Pero cuando hablo de ese chamo, es que eras un muchachito adolescente en pleno crecimiento. Dijiste, bueno, nada, primero, lo primero que hay que hacer es buscar una escuela y lograste ubicarte en una escuela pública aquí en el país. Eso, gracias a Dios, una de las bondades que tiene esta nación, que vengas como vengas y igualmente tienes acceso a la educación pública. Eso es bien importante. Y también, pues dijiste, tengo que colaborar con la casa. Tengo que ayudar de alguna forma, ¿no? ¿Empezaste a trabajar a qué edad? A los 15 años, en McDonald's. McDonald's es mi primer trabajo, haciendo hamburguesas. Y también fue mi casa, porque creo que allí aprendí inglés. No sabía nada de inglés. Entonces, antes de entrar yo allí, no me habían permitido trabajar por cuatro meses. Porque ya tenía muchos empleados y porque tenía 14 años en ese momento. Y para ellos era, pues, era un nodo rotundo, un chamo de 14 años trabajar en McDonald's. Incluso en un ambiente donde hay tanto peligro, ¿no? Entonces, a los 15 es la edad mínima que puedes tener para trabajar en McDonald's. Y lo único que puedes hacer es tomar órdenes. Pero, ¿cómo yo iba a tomar órdenes sin que sabía inglés? Entonces, ahí estaba el dinema. Entonces, dije, bueno, nada. Persistí por cuatro meses hasta que me contrataron y me dijeron, bueno, Luis, haz lo que quieras hacer porque sabemos tu historia y entendemos que necesitas el dinero. Y, bueno, ahí estuve por un año y medio y a los seis meses me convertí en supervisor de la tienda. ¿A los seis meses? A los seis meses. ¿Con 15 años? Con 15 años. Ya me veía con 15 supervisando una tienda que le entraba más de 50 mil dólares. Pero, ¿cómo fue eso? ¿Por qué se te da ese chance? ¿Ellos vieron allí a un potencial? Lo vieron siempre. Lo vieron siempre. Algo que yo no podía ver, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la magia del éxito, el éxito jamás es de una sola persona. O sea, el éxito viene con una aglomeración de personas que están detrás de ti. Y, claro, la persona que está aquí soy yo hoy. Pero gracias a las personas que confiaron en mi McDonald's es donde estoy también. La persona que me contrató vio ese liderazgo. Ella la cambiaron de posición a otro McDonald's y me cedió el puesto. Pero imagínate, a los 15 años ya estabas prácticamente dirigiendo un número importante de personas. Cuenta. Es un compromiso y una responsabilidad muy grande. Ahí me cambió la vida por dos cosas. Por lo que dices, por el compromiso y por la responsabilidad. Porque también estaba yendo a la escuela. Entonces, era trabajo y escuela. Trabajaba full time y estudiaba full time. Entonces, mi vida era pararme a las 5 de la mañana, irme en bus al colegio porque no tenía carro. El bus tomaba como una hora y media, dos horas para llegar. Caminaba a la escuela desde la parada. Llegaba a las 7 y media, salía a las 2 y 20. Y tenía 40 minutos para comer, cambiarme e ir a trabajar porque entraba a las 3 de la tarde. Y ahí salía a las 11 de la noche. ¡Guau! ¡Guau! ¿Querer es poder? ¿Querer es poder? ¿Querer es poder? Porque yo siempre tuve esa meta, ¿no? Y yo creo que el éxito está comprendido de diferentes notes. A mí me dijeron no muchas veces. Entonces, muchas personas se preguntan que cómo llegué aquí, que si fue tan fácil. No ha sido para nada fácil. O sea, para yo llegar a donde estoy, he recibido muchos rechazos. Pero querer es poder. Y si tú tienes algo en la mente, lo puedes lograr. Y fíjense ustedes, amigas y amigos que nos están viendo. Tanto hizo, que dedicó, yo no sé cómo hacías. Yo tampoco. Pero lograste el reconocimiento incluso dentro de la escuela, con varios premios que obtuviste como mejor alumno, pues por decirlo así, para que la gente lo pueda entender, como uno de los alumnos más destacados de la escuela, con reconocimientos incluso fuera de la escuela. Y tú dices, bueno, todo lo que he logrado hasta donde estoy. Mucha gente se pregunta, ¿y qué es lo que hace Luis? Pues hoy Luis, pues es un político que se está destacando, no solamente en la universidad, sino que está ya ejerciendo funciones como político. Sí, sí, trabajo en Washington, D.C. Llegué ayer, estoy ahora en Miami, en mi casa. Y es como mi oficina. Entonces aquí, cuando no estaba en Washington, aquí es donde hacía todo lo que hago actualmente allá. Trabajo con legisladores para promover dos tipos de pólizas que para mí son súper importantes, inmigración y educación. Creo que es importante para causar un cambio, que haya una buena educación cívica. Yo siempre he dicho que el éxito educacional va más allá de ir a clases y ir a tu casa de nuevo, sino envolverte en la comunidad, ¿no? Y creo que ese es el factor que cambia todo. Yo creo que el factor que cambió mi rol y mi papel en este sistema educativo fue involucrarme en programas que antes no me había involucrado jamás. ¿Y crees que eso viene dado por qué? Por todo lo que viviste quizás en tu infancia o este, digamos, este revolcón que te dio lo vivido en los últimos años antes de irte a Venezuela, ¿qué te impulsó en todo esto, Luis? Yo creo que emigrar es un posgrado. Yo creo que cuando tú emigras te sacas un posgrado de la vida. Y yo creo que ir a, yo puedo ir a Falleo y puedo ir a Stanford, pero ir a la universidad de la vida fue lo que me cambió. O sea, ver las experiencias de las personas. Yo siempre he dicho que aparte de ir a la escuela tienes que tener un nivel de inteligencia emocional muy fuerte. Entonces yo siempre veía y escuchaba las historias de los demás, aquellos que tenían 15, 20, 30 años en este país, y veía cómo esas historias yo podía moldear esas experiencias y aplicarlas en mi vida. Yo creo que de allí nació mis ganas por prosperar y por salir adelante. Saliste, vivías en Puerto de la Cruz, ¿no? Vivía en Puerto de la Cruz, en Lechería. De Puerto de la Cruz, hoy en Lechería, pues llegaste a Miami, a Yalía, que fue donde viviste prácticamente, ¿no? Gran parte de esa adolescencia. Y hoy estás en Washington. Estoy en Washington. Hoy estás trabajando en el Capitolio. Sí. A ver, es que uno lo dice tan rápido, pero imagínate. No, acabo de ver un comentario que dice que están preguntando si soy abogado. Es muy importante que mencionan eso porque para escribir leyes en los Estados Unidos, porque en el Capitolio, en el Congreso es donde se escriben las leyes, para escribir leyes no necesitas un título de abogado. Las personas, los legisladores, algunos no tienen título de abogacía. Las personas que trabajan en ese equipo de legisladores, que son los que escriben las leyes. O sea, los congresistas muy pocas veces forman parte de la escritura de un proyecto de ley. Los legisladores y los que trabajan para ellos no tienen un título de abogado. Así que es muy importante resaltar eso porque muchas personas piensan que para causar un cambio o una incidencia política hay que ser abogado. Claro, no hay que tener un título, definitivamente no es importante. Pero bueno, pero ya tú tienes, estás en camino de tenerlo uno, creo que dos. Estoy haciendo dos licenciaturas. En ciencias políticas y administración pública. Y ya en el 2023 me voy a Stanford para la Facultad de Derecho. Sí, sí, sí. Y ya, pues, a la Facultad de Derecho implica que vas a seguir tu camino por allí, pues, por la abogacía. Ese es mi camino, ese es mi camino, sí. Sí, bueno, ya lo tenías claro desde los qué año, 10 años. De los 10 años. Te pregunto, Luis, es que me llama, es una, de verdad, tu historia es inspiradora y creo que puede ayudar a mucha gente, incluso le importa la edad que tengas, ¿no? Pero te consulto, Luis, ¿por qué unos pueden y otros no? ¿Cuál crees tú que sea el mayor impedimento que tenga una persona para decir, no, yo no puedo, no, yo tengo que, me tienen que ayudar porque yo no solo no puedo. Pero, claro, es verdad, todos requerimos, como tú bien comentabas hace rato, no fuiste tú solo, pero te consulto nuevamente, ¿por qué unos pueden y otros no? Yo digo, Sergio, es muy buena pregunta. Creo que es resiliencia, ¿no? Creo que la resiliencia te lo da a las experiencias de la vida. Y cuando eres atento a lo que ves y a lo que escuchas, muchas personas tienen las experiencias perfectas para triunfar, pero no hay preparación. Y yo creo que es importante la preparación. Yo no creo en la suerte. Yo creo, yo defino la suerte como el momento perfecto para la oportunidad perfecta. Entonces, yo creo que la diferencia entre los que pueden y los que no pueden está en la mente. Y cuando cambiemos esa manera de pensar, sobre todo en una sociedad tan polarizada en la que vivimos actualmente, cuando aprendamos a coexistir como sociedad, es allí cuando podemos avanzar y progresar juntos, ¿no? Sí. Y tú dices que la mente, o sea, que es cada quien, en todo caso, el que se coloca sus obstáculos, sus límites. Sí, porque yo pasé tanto, Sergio. Y mira, y estoy aquí. Y muy pocas veces hablo de ello porque es importante que hablemos, yo siempre he dicho, de lo que está pasando ahora y no de lo que pasó. Pero para poder hablar de inteligencia emocional, hablo de lo que me ha pasado. Yo fui homeless por un año y medio. Viví ocho meses. Sí. Sí, yo vi. Cuando yo llegué a Estados Unidos, a los seis meses, terminé siendo homeless. Porque mi madre y yo emigramos con 100 dólares. No más nada, con un billete de 100 dólares. Un billete de 100 dólares. ¿Entraste por frontera, Luis? No, me vine en avión. Ok. Sí, me vine en avión. Y con un billete de 100 dólares, ¿cómo se van a mantener ustedes así? Claro, bueno, llegamos aquí a casa de una amiga de mi mamá. Y a los seis meses estuvimos que ir de allí. Y ahí empezó la batalla. Ahí empezó la batalla porque con 100 dólares, ¿cómo te mantienes? Ahí está la pregunta. Y claro, entonces pasé a ser homeless por un año y medio. Me mudé ocho veces en un mismo año. Eso es casi que una vez por mes. Y creo que esa experiencia, aparte de ser la más obscura que yo puedo enfrentar en mi vida, ha sido la más hermosa. Cuando digo hermosa, la gente se queda como que en shock. ¿Por qué? Porque te das cuenta que lo más importante es lo intangible, lo que no puedes tocar. O sea, lo más importante en la vida es esto, la resiliencia, cosas que no puedes comprar y que no puedes tocar, sino que puedes sentir. Y eso, una de las cosas, es la comunicación y tu historia. Entonces, en ese momento de crisis, yo no tenía nada que ofrecer, Sergio. Nada. Yo lo que tenía que ofrecer era mi historia. Y a través de esa historia fue el que me di a conocer y con el empeño de que quería ser alguien en la vida. Y yo creo que esas son una de las magias de este país, que premia al que sí tiene talento y al que sí quiere ser alguien en la vida. ¿Qué significó en todo este proceso o ha significado en todo este proceso tu mamá para ti, Luis? No, yo siempre he dicho que es la heroína de todo, ¿no? Es como la arquitecta de mi historia. Claro, también está mi papá. Mi papá está en Venezuela. Tengo cinco años sin verlo, que fue una de las cosas que me tocó dejar. Si me dices qué es lo que ha sacrificado para estar aquí, ha sido él y ha sido mi familia. Pero él también ha sido ese apoyo emocional también. No hay que sacarlo de la película. Claro, claro. No, importante. Qué bueno que lo destaquen, porque definitivamente es así. Sí, sí, sí. Pero mi mamá ha sido, yo siempre he dicho que debe ser de ficción porque es la que está el rescate, ¿no? Es como la Mujer Maravilla. Entonces, cuando hay momentos de crisis, porque los hay, o sea, esto no es una figura que tú ves que está... Exacto, no es que todo fue de color. No, no. Hubo momentos duros, pero en esos momentos duros tampoco es que todo era tan negativo. O sea, había momentos de luz. Y no, acaba de haber un comentario. Homeless es falta de vivienda. Eso es lo que significa en español. Ah, sí, disculpen. De pronto, claro, un término muy usado aquí en Estados Unidos, homeless, es que no tiene vivienda, una persona que, digamos, vive en la calle prácticamente, ¿no? Como fue en tu caso. Me imagino que ibas de un lado a otro. De un lado a otro. Totalmente. Dormías bajo los puentes, no sé. Sí, no, a mí nunca me tocó dormir en la calle. No tanto así, pero... En casas desconocidas. En refugios, quizás. Y entonces, en ese término, para mí era un poco más difícil la educación, porque ya estudiabas a Elia Gardens High School, pero no sabía dónde iba a vivir el mes siguiente. Entonces, la dirección podía ser un poco más. O sea, ya va. Mientras estabas en esa situación, ¿seguías estudiando? O sea, ¿te has empezado a estudiar? Yo nunca dejé de estudiar. Nada más, sí, sí, sí. Nunca dejaste de estudiar. O sea, ¿tenías allí, digamos, eso en la mente? ¿Eso viene por allí? Y cuando tenía todo, como decir, todo un poliedro de Caracas diciéndome, renuncia a los estudios, porque no puedes. Claro, es que yo te hubiese visto y te digo, mira, renuncia por un tiempo y luego buscarás. Mucha gente me decía, pero hazlo por un tiempo hasta que te puedas localizar y te puedas establecer y luego empiezas de nuevo. Porque si haces dos cosas a la vez, una te va a salir mal. No, yo dije, no, yo lo voy a hacer. No sé cómo. Ahí está de nuevo la palabra que tú dijiste hace rato, la resiliencia. Tú dijiste, no, yo voy a seguir, yo voy a seguir. Y fíjate tú, todo lo que has logrado. No, y creo que la respuesta en todas mis preguntas que yo me hacía, como cómo voy a triunfar en este país, cómo voy a parar la diversidad, porque es carísima, estaban en la educación. O sea, todas las preguntas que yo me hacía, la respuesta es, Luis, edúcate. Entonces, no podía perder esa fuente, que era la educación. Y mucho más si era pública y era gratuita. Yo siempre he dicho que mi educación y mi éxito está definido en dos palabras, en becas y en educación pública. Y no podía perder esa oportunidad. No, y no la has perdido. De hecho, pues, creo que vas muy bien encaminado y que Dios realmente te guíe en cada una de estas, en cada uno de estos proyectos que has emprendido y con la mira, pues, puestas siempre en lograr más y más. Luis, una pregunta que es inevitable hacerte como venezolano. Y es que, por supuesto, con todo esto que has aprendido, que sigues aprendiendo, que vas a continuar aprendiendo, vas a seguir tus estudios en Stanford en su momento. O sea, que esto va a seguir creciendo. Y te veo y de verdad digo, wow, es un muchacho con un potencial, pues, muy grande, hoy día trabajando en el Capitolio, hoy día, pues, cosechando éxitos bilingües y con tantas cosas a su favor. ¿Llevarías todo este bagaje aprendido, toda esta experiencia a Venezuela? Bueno, yo creo que es una pregunta controversial, pero yo creo que mi... Yo lo sé, yo lo sé. Yo creo que mi... Este país me ha dado tanto, Sergio, que para mí, yo creo que en este momento en el que me estás haciendo la pregunta, fuera una falta de consideración para mí irme y aplicar todas estas herramientas que aprendí en este país, desde que me dio este país, a Venezuela. Sí puede ser algo que pueda haber en el futuro. Yo siempre he dicho que quiero ser juez de la Corte Suprema en los Estados Unidos. Quiero visualizarme como el primer hombre hispano en llegar a la Corte Suprema. ¡Bravo! Sí, sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tenemos a la primera mujer hispana, que es Sonia Sotomayor, riqueña, pero me veo allí, ¿no? Y creo que mi rol en este momento es transmitir inspiración a través, no tanto de mi historia, pero de los tips y de las vías y de las avenidas que les puedo proveer a otros jóvenes, tanto en la diáspora, para que lleguen a espacios como estos, y para los que están también en Venezuela. Yo siempre he dicho que la solución de un cambio político y social está allí, con los que están allí en Venezuela y que aprendan de historias como estas. Y una de mis metas es llevar esta historia, amplificarla, a medios venezolanos para que sepan que sí se puede. Lo importante, Luis, es que tú tienes tu meta bien definida. Ahí está, o sea, está escrita allí. Yo no sé dónde la tienes, si la tienes en la puerta de tu cuarto o aquí en la mente. En la mente. Pero la tienes allí. Sí, 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 sí. Y lo he decretado en entrevistas. Bueno, lo acabo de hacer contigo, entonces. No, me encanta, me encanta. También me da mucha risa porque la gente que comenta, Luis, deberías postularte a presidente. Guau, imagínate. Bueno, ¿por qué no? Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Sí, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, pudiera ser parte del camino. Tú no, no. Pero bueno, ya tú sabes cuál es tu meta. Digamos, tú, 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 sí, la tienes allí fijada. Y guau, y con 20 años, cuando tengas, pues pudieras incluso hasta llegar a ser, por qué no, quién sabe, hasta no solamente el primer hispano, sino también el más joven. Uno nunca sabe. Nunca sabe. Nunca sabe, no. Y yo siempre me dedico, me dedicaba a ayudar a Venezuela mientras estoy aquí. Parte de lo que hice en mi carrera como universitario fue promover útiles escolares y también fondos a escuelas públicas venezolanas. Así que, en lo que puedo, ayudo a los jóvenes porque creo que es importante y son el pilar de una democracia en el futuro de Venezuela. Luis, si te tocara en algún momento definirte a ti mismo, o sea, autodefinirte, ¿cómo lo harías? ¿Con una palabra o una oración? ¿Con una palabra? Sí, ¿cómo crees? ¿Cómo te definirías? Si yo te pregunto, bueno, ¿quién es Luis? Aparte de decirme, bueno, que todo es lo que sí. No, no, no. ¿Quién es Luis? ¿Cómo definirías a Luis Moritz? Yo creo que Luis es una persona poco común para lo que vemos ahora. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Pero también que tiene un síndrome del explorador. Ese es mi síndrome, de explorar cosas nuevas. Yo creo que cuando paras esa curiosidad, como que yo digo que falleces en vida lentamente. Yo siempre he dicho que es muy importante ser curioso, y eso es lo que me define una persona extremadamente curiosa. O sea, aquí de esta entrevista saco algunas palabras y algunas anécdotas que voy a buscar el día de hoy y voy a investigar. O sea, porque creo que es importante. Un lector nato, o sea, yo leo desde que tengo tres años. Bueno, lo ves en el fondo. No, y se nota, se nota por supuesto también con tu manera de expresarte. Entonces, así me defino. Una persona resiliente y con ese síndrome de explorar nuevas oportunidades, ¿no? Y de conocer, y de conocer personas. He siempre dicho que aparte de leer e ir al colegio, sal a la calle y siéntate en una silla y conoce las historias de los demás. Y vive, vive, vive la experiencia. De allí a ver. Sí, sí, sí. Por aquí te vuelvo a preguntar que qué estás estudiando. El estudio de Derecho, pero estás estudiando dos carreras. Él decía que una era ciencias políticas, ¿no? Y administración pública. Guau, Luis. Gracias, de verdad, por esta bonita conversación. Me encanta saber que hay gente como tú. Quizás que, como tú dices, es un poco raro ver a jóvenes de tu edad con esta perspectiva, con esta visión. Pero las hay. Y me encanta, además, saber que eres compatriota, que eres venezolano. Y que no solamente estás dejando en alto el nombre de cualquier hispano que ha vivido esta experiencia de venirse a un país que no es fácil, pero igualmente, o sea, como migrante. Sino que también estás dejando muy en alto el nombre de tu país, ¿sabes? Y si no lo sabes, te lo digo, porque lo estás haciendo con este trabajo tan bonito que estás. Y para mí es un orgullo, Sergio, porque... Y una de las cosas que... Yo siempre medito. Llevo 10 años meditando. Siempre medito. Y una de las cosas que pensaba mientras meditaba antes de esta entrevista era que yo me críe contigo. Y estar en esta posición ahora, para mí es increíble, porque nunca me lo había imaginado en 5 años. Capaz me había imaginado que iba a llegar a donde he llegado hasta ahora, pero jamás me imaginé que las figuras que yo veía por televisión en Venezuela iban a ser las que me iban a entrevistar. Guau, imagínate, pero yo ya tengo 5 años aquí, o sea, casi que igual que tú, este... Pero eres parte de la cultura venezolana, Sergio. Así que, sí, para mí es un honor estar aquí y también poder proyectar mi historia contigo. Y por eso decidí venir, porque es parte de ayudarnos. Y te lo agradezco, Luis, de verdad. Te lo agradezco muchísimo. A mí me da mucha risa que hay gente que dice, por favor, ven a ser amigo de mi hijo. Pero, qué bueno, porque de verdad que uno tiene que buscar gente, así como tú, para proyectarse de alguna forma. Y también, de alguna manera, bueno, no sé, que se le peguen esas cosas buenas. Es así, yo creo que el éxito llega cuando aquellos que admirabas te empiezan a admirar a ti. Entonces, muchísimas gracias por eso. No, gracias por cada una de tus palabras, Luis. Ha sido un verdadero placer. Pueden seguir a Luis y seguir su carrera, seguir todo lo que está haciendo a través de su cuenta en Instagram. Ahí está. Y también, por supuesto, pendiente de lo que está realizando. Arroba de Luis Moros, con S-T-H-E como artículo. Pues, arroba de Luis Moros. Por ahí no pueden seguir. Luis, muchas gracias, hermanito. Que Dios siga guiando tu camino y logres el éxito más que el que tienes ahora. ¿Ok? Muchísimas gracias. Estoy aquí en Miami, así que si quieres nos vemos por lo que quieras. Vale, estás por aquí, por Miami. Es como me decías hace rato. Yo vivo en Washington, vivo en Washington, pero estoy aquí en Miami por estos tiempos. Fuerte abrazo, hermanito, y gracias. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sergio. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501